Me va a dar a mi hermano de Rubi, ¿qué va a ser? Sí. ¿Se me da cuenta de eso? Sí. ¿Se me da cuenta de eso? ¿Se me da cuenta de eso? Gracias. 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Aquí estáis aquí? ¿Qué haces? Gracias por ver el video.